¿Qué tal amigos de Ciencia Cultural? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a la Nota de la Semana. Soy Alejandra Tola y en esta oportunidad estaremos hablando acerca del Teatro José María Achá, así que pónganse cómodos y acompáñenme con esta nota. El espacio ocupado por este prestigioso teatro corresponde a la bóveda principal del Antiguo Convento de la Orden de San Agustín, que fue fundado el 5 de junio de 1578 y ocupado por esta orden durante varios siglos hasta el año 1826. Posteriormente, se conoce por un informe del gobernador don Francisco de Viedma, que hacia el año 1780 se iniciaría con una nueva construcción de iglesia, en reemplazo a la antigua, con una estructura y escala diferente, ambientes en los que aproximadamente 80 años después se instalaría el primer teatro de Cochabamba. El Teatro Achá fue instalado en lo que fuera la Iglesia de San Agustín, originalmente de estilo renacentista, sobre firmes zócalos y paredes de piedra con decoraciones platerescas al interior. La estructura arquitectónica original del Convento de la Orden de San Agustín hasta la fecha no ha sido modificada. Las bóvedas, los túneles, los pasadizos y habitaciones que estaban cuidadosamente dedicadas al culto religioso de la Orden de San Agustín, aún perdura hasta la actualidad. A lo largo de la historia del teatro, compañías de zarzuelos, operetas, presentaciones teatrales y biográficas de prestigio nacional e internacional se hicieron presentes en este prestigioso teatro. Se situaron diferentes actuaciones de sociedades artísticas internacionales, que realizaban un circuito y giras que generalmente iniciaban en capitales de países próximos como Lima, Buenos Aires, Santiago, Antofagasta y continuaban hacia La Paz, Oruro y finalmente Cochabamba, conformando así recorridos que solo beneficiaban a ciudades que contaban con teatros en esa época. El teatro ya fue instalado en lo que fuera la iglesia de San Agustín, originalmente de estilo renacentista, sobre firmes zócalos y paredes de piedra con decoraciones platerescas al interior. La estructura arquitectónica original del convento de la Orden de San Agustín hasta la fecha no ha sido modificada. Las bóvedas, los túneles, los pasadizos y habitaciones que estaban cuidadosamente dedicadas al culto religioso de la Orden de San Agustín aún perdura hasta la actualidad. En el año 1897 se realiza la primera función del cinematógrafo en el Teatro Chac, solo dos años después de su aparición en París en 1895 con los hermanos Lumière. De igual manera, la obra El Castillo Negro de Adela Zamudio fue escenificado en 1902. Entre 1959 y 1960 el teatro es intervenido. Se amplía el foyer, la platea, se realiza la apertura de una puerta de emergencia para casos de siniestro y se construye una gradería de piedra y hormigón. Y en 1988 el teatro Chac tiene una última intervención técnica entre las refacciones como el cambio de piso del escenario y hall por mármol, renovación de las butacas de platea, limpieza del cielo falso de la cúpula y la construcción de una nueva base de hormigón armado de los palcos, entre los más significativos. El teatro tiene seis ambientes, platea baja en la parte principal, palco derecho e izquierdo y un palco oficial donde generalmente se sientan las autoridades. El Teatro José María Chac o Teatro Achac como se le conoce comúnmente, tiene en la actualidad capacidad de albergar a 420 personas para un espectáculo de primer nivel. Y pues bueno, de esta manera llegamos al final de la nota de la semana. Espero les haya gustado bastante y no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Esencia Cultural. Soy Alejandra Tola y nos vemos en la próxima nota. Hasta pronto. Gracias. Gracias.